Es como yo te digo a vos, porque vos no te casas porque querés tener relaciones abiertas. Yo soy sincera, ni un calabrazo es sincera, es igual. Ok, por eso dije antes, depende de lo que sientas. Por ejemplo, tú que me lo dijiste y que lo sacaste de buenas a primeras conociendo, no es que a mí me hayamos molestado y sin ofender, lo sacaste a relucir tres veces. Yo lo saqué a relucir, pero acá lo sabemos todos. Digamos las cosas como son. Y no me vengan que después a decir que las amigas no tenemos que ser sinceras. Yo tengo que ser franca, yo soy sincera. Mira, lo que ves es lo que tenés. Yo soy una persona que no tengo filtro. Digo lo que pienso. Sí, pero Sandra, no puedes ser imprudente. No soy imprudente, soy como soy, soy franca. No le voy por la espalda a Scarlett y decirle, mira, ya está, no está casada. No, pero tú no puedes escupir cuando no tienes de dónde, chica. ¿Cómo de dónde? Yo no escupo para arriba, yo no escupo para arriba. A mí me da igual. ¿Qué he hecho yo para que ella siga con el tiqui, 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 tiqui? Parece un pegoste. El asunto fue que fueron tres veces y me impactó. Bueno, pero es que no me entraba en la cabeza mía tradicional. Pero ya, salud, la vida continúa, la vida continúa, Sandra. Ok, síguen. Voy a ver qué pasa, ¿eh? No, para qué. Ay, no, pero... Espera, espera, espera. Que vaya. Sí, sí. Que vaya, ha pasado el tiempo que ha pasado. Chica, es ahí. No, déjala, déjala, déjala que vaya. Sí, déjala que vaya. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando veo a las personas como tú que son abiertas, jodidas, simpáticas, me pongo más feliz. Y no pasó nada de lo que tú te puedes imaginar. Hola. 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 ¿Cómo está todo? Aquí, bien. ¿Cómo tú estás? Bien. Bien. Me alegro que todo está civilizado por aquí. Las otras están peor. Yo solo quiero decirte una cosa y decirte lo delante de ella. Mírame, mírame. Tú te diste un p***azo. La diferencia que hubo entre tú y yo es que a ti te quedaron huellas y a mí no. Yo me diste un p***azo también. La diferencia que hubo entre tú y yo es que tú te quejaste y yo no me quejé. No, es que yo no entendí. Esto se hace aburrido. Chama, yo te quiero caer bien. ¿Tú sabes lo que pasa? No, 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 no. Te quiero caer, ¿sabes por qué? No, dame chance. Tú no me tienes que querer caer nada, mija. Es que a mí me cayó tú. Usted es una reina. Usted también a mí me cayó muy bien. Entonces no vamos a ser s****** porque somos muy hembra las dos y nos gusta la ñonga. Bueno, pero tú te la has pasado ofreciéndote. ¿Tú eres gay? No, porque soy bromista y j***adora. No, el punto de todo esto es... Oh, sí, le da. No me tienes que ofrecer ni yo te tengo que ofrecer. Solo tienes que entender una cosa. Somos demasiado parecidas. ¿Parecidas? ¿Ello y yo? ¿Será que nos parecemos en la boca? ¿Sabes cómo se hacen los pactos de amistad? No. Un brinde y se rompen la copa. No, 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 vamos a hacer otro brindis que yo tengo. A ver, ¿cuál? Tómate el vino fondo blanco. Dale. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es eso? Le hago otro pacto. Dame un beso. ¡Ay, tan bella! What the f***? Este lesbianismo no va conmigo. Ellas dos están muy viejas para estar haciendo estas cosas. Esta es muy오ol. La f***. ¿Qué es eso? Pues, Undine. ¿Qué es eso? Estásado. ¿Qué es eso? Lo que va. Gracias.